El llamado Grupo Internacional de Contacto para Venezuela acordó en Montevideo enviar una misión para que mantenga reuniones con las partes en ese país donde se profundiza la crisis humanitaria. En esta cita participaron los cancilleres de Uruguay, México, Bolivia, Costa Rica y Ecuador, así como representantes de ocho países europeos. En nombre de la Unión Europea asistió Federica Mogherini, jefa de la diplomacia del bloque comunitario. Insistió que el grupo procura evitar la violencia interna y la intervención extranjera. El objetivo de este grupo no es imponer procesos o soluciones a los venezolanos. Está claro que la solución a esta crisis debe provenir del pueblo de Venezuela. El objetivo tampoco es establecer una mediación o una negociación directa, pero creemos que una iniciativa internacional es importante para acompañar una salida pacífica y democrática de la actual crisis a través de las elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles. El presidente anfitrión Tabaré Vázquez también abogó por una solución pacífica. Sin embargo, una propuesta presentada en la víspera de la reunión por su país, México y los miembros del CARICOM excluyó el llamado a elecciones. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con menos, sino con más instancias democráticas de diálogo y de paz. Esta semana, 21 de los 28 países de la Unión Europea reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, luego de que expirara el plazo dado a Nicolás Maduro para que convocara elecciones. Rusia, que respalda al gobierno de Maduro, lamentó no haber sido invitado a la reunión de Montevideo, al menos como observador.